El episodio más largo y el más corto de Skibit y Toilet. Si contamos todas las partes y sus escenas extra, el episodio 70 vendría a ser el episodio más largo de Skibit y Toilet, teniendo una duración de 13 minutos con 40 segundos, y su parte más larga vendría a ser la parte 3, durando 6 minutos con 4 segundos, pero si incluimos un episodio que no tenga más de uno parte, sería el episodio 74, durando 7 minutos con 2 segundos, el puesto de episodio short más largo sería compartido, por algunos episodios short más recientes que duran exactamente un minuto, pero si solo incluimos desde el episodio 1 hasta el 38, el episodio más largo sería el episodio 32, durando 51 segundos, y si hablamos del episodio más corto en pantalla completa vendría a ser el episodio 43, durando únicamente 32 segundos, mientras que en los episodios short sería el episodio 1, durando 11 segundos, siendo ese episodio el más corto de la serie, hablando de las temporadas, la temporada más larga en pantalla completa sería la temporada 24, durando 25 minutos con 14 segundos, y en versión short, la temporada más larga serían todas las temporadas de la 1 a la 12, ya que cada una dura un minuto, y la temporada más corta en pantalla completa sería la temporada 1 en ese formato, con una duración de 1 minuto con 7 segundos, pero si elegimos una temporada que sea después de la 12, sería la temporada 14, durando 1 minuto con 58 segundos.